La ciudad se ha quedado totalmente desierta. La gente se ha reaccionado de una manera, como ha dicho la policía, siguiendo las instrucciones. Todo el mundo está en casa. Acaban de dejar de salir a los chavales del colegio porque los habían mantenido dentro del colegio sin permitir ni entrar ni salir a nadie. Ahora hay un sentimiento de rabia, hay una calma contenida. O sea, son unos tíos vestidos de militares con el pelo afeitado. Por lo visto, el tío bastante bajito, sobre todo el que ha masacrado con una sangre fría. Ya ves los vídeos y se te pone la carne de gallina. El tío los pasaba y luego los remataba, cambiaba el magazine y ha empezado otra vez. Ha matado a 30 o más, ya veremos. Yo no lo sé. El último dato que ha ofrecido la primera ministra de Nueva Zelanda hace media hora es de 40 personas asesinadas. Además, hay al menos 20 personas heridas y hospitalizadas en esta localidad que se llama Christchurch, en Nueva Zelanda. Es una de las más pobladas de ese país. Tiene 400.000 habitantes. Javier García Perea, este español que reside en Christchurch, nos contaba a las 6 de la mañana cuál era la situación que se vivía en esa ciudad, donde las medidas de extrema precaución siguen activadas. Hay cuatro personas detenidas. Está tratando de confirmar la policía de esa ciudad que se trata de los autores materiales de los atentados. Son dos mezquitas en las que han entrado uno o varios hombres, hombres o mujeres, armados, pegando tiros, llevándose por delante la vida de quienes estaban allí rezando, orando, ciudadanos de religión musulmana. Y al menos uno de ellos ha transmitido en directo la matanza que estaba cometiendo a través de Facebook Live. Ya ha informado Facebook que ha retirado este vídeo de sus servidores. Pero en la emisión en directo han podido verlo aquellos que estuvieran en ese momento conectados porque la intención de los autores, o del autor en concreto, era que tuviera toda la difusión posible. El momento en el que en directo estaba matando gente en una mezquita. Nos contaba García Perea a las 6 de la mañana cómo los informativos, las redes sociales iban dando los primeros datos de lo que allí había sucedido y cómo la ciudad entera respira este clima que nos resulta por otra parte tan familiar. Cuando se han producido atentados similares en otros lugares, este clima de estupor en primer lugar, de perplejidad, y luego de consternación, y luego de dolor y también de rabia. Hasta este momento se desconoce la nacionalidad de las víctimas. La primera ministra no ha ofrecido muchos detalles en su última comparecencia. Ha ofrecido el dato de 40 personas asesinadas. También ha confirmado que se han encontrado explosivos en los vehículos utilizados presuntamente por los autores de los atentados. Insisto en que son cuatro los detenidos, pero no se descarta que pueda tratarse de una organización o de un grupo más numeroso. Tampoco hasta este momento está confirmado que este grupo autor de la matanza de hoy tenga conexión con otros grupos de carácter internacional. En todo caso, sí ha dicho la primera ministra que esta acción criminal estaba realizada y planificada por personas racistas, extremistas. Ha pedido comprensión y ha pedido apoyo para todos los ciudadanos musulmanes que residen en Nueva Zelanda. Esta es gente a la que yo describiría como personas con ideas absolutamente extremistas, que no tienen lugar en Nueva Zelanda ni en el mundo. El testimonio que están ofreciendo los supervivientes de la matanza es también bastante estremecedor. Un ciudadano que no quiere dar su nombre y que le ha contado a la CNN que le estaba dentro de una de esas mezquitas, que escuchó los disparos. Tuvo la suerte de que él en ese momento se encontraba en el servicio, escuchó los disparos, se asomó un instante, escuchó los gritos de las personas que ya estaban resultando heridas. Dice que son varios los individuos que entraron pegando tiros, no solo uno, y que él consiguió huir por una de las ventanas de la mezquita. Esta imagen que han transmitido también o descrito también otros testigos de personas ensangrentadas huyendo del interior de esos dos edificios. Las autoridades australianas confirman que existe una publicación en Facebook atribuida a un ciudadano australiano en la que reivindica, por decirlo así, o celebra la matanza que se ha producido en esta ciudad de Nueva Zelanda. Están tratando también de confirmar si este ciudadano que lo publicó es uno de los autores que luego se ha llevado por delante la vida de tantas personas. La investigación naturalmente sigue abierta. El primer ministro australiano no ha dudado tampoco en hacer responsable a la extrema derecha, ha dicho él, de lo que ha sucedido en Nueva Zelanda. Estamos aquí y condenamos absolutamente el ataque que ha ocurrido hoy por un terrorista violento de extrema derecha. En otros países se están reforzando las medidas de seguridad, en las mezquitas lo están haciendo las ciudades de Los Ángeles y de Nueva York. La primera ministra, por lo demás, sí ha confirmado que los detenidos, estas cuatro personas, hombres y mujeres detenidos, no figuraban en ninguna de las listas de los sospechosos habituales que manejan tanto las fuerzas de seguridad como los servicios de inteligencia de Nueva Zelanda. No eran personas que hubieran estado bajo investigación o sometidas a sospecha alguna por parte de la policía de ese país. Les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista. Y les trasladamos una preocupación por el orden público y la seguridad ciudadana. Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales. Les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros. Les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la constitución. Esta es la voz inconfundible del comisario Trapero, el que fue mayor de los Mossos de Escuadra, o sea, el máximo responsable de ese cuerpo policial, aunque tenía jefes políticos por encima de él, durante los acontecimientos del otoño del año 2017. En los últimos diez minutos de declaración ayer como testigo Trapero en el Tribunal Supremo, en los diez últimos minutos es cuando el comisario dijo lo fundamental de su declaración a preguntas del presidente del tribunal, de Manuel Marchena, que utilizó su potestad para preguntar directamente al testigo a la vista de que durante la declaración anterior no se le había podido preguntar por el contenido de la reunión que mantuvo el señor Trapero con el señor Puigdemont y otros consejeros del Gobierno de Cataluña. No se le había podido preguntar por un error del abogado de Vox, el señor Ortega Smith, que es quien había pedido la declaración de Trapero, los demás solo pueden preguntar sobre lo que él previamente le haya preguntado al testigo. Y a Ortega Smith se le pasó preguntarle por la reunión con el presidente de la Generalitat. Marchena, a última hora, cuando ya parecía que no se iba a escuchar el testimonio de Trapero sobre esa reunión, Marchena se ocupó de preguntar él directamente. ¿Qué le contó entonces Trapero al señor Puigdemont, al consejero Forn, en aquella reunión a la que asistieron otros mandos de los Mossos de Escuadra? Pues, entre otras cosas, lo indignados que estaban los mandos de los Mossos por esta declaración que aquella misma mañana había hecho el portavoz del Gobierno de Cataluña de entonces, señor Turull. Los Mossos van a hacer lo que tienen que hacer y, por tanto, no tenemos nada más que decir. La prioridad política del Gobierno de Cataluña es muy clara y toda la confianza en el mayor trapero. La prioridad del Gobierno de Cataluña era que el referéndum se celebrara. Toda la confianza en el mayor trapero se había interpretado, al menos en algunos ámbitos, como que el Gobierno de Cataluña tenía claro que trapero era de los suyos. Y que, por tanto, se iba a ocupar trapero. De que los colegios estuvieran abiertos, de que en las urnas se pudieran emitir los votos. Y esto es lo que había molestado, indignado al mando de los Mossos de Escuadra, al comisario Trapero. Y pidió explicaciones a Puigdemont. Y le dijo que estas declaraciones habían sido irresponsables. Contra eso se reveló. Contra Turull, contra el comisario Forn y contra el propio Puigdemont. Porque confundía a la gente respecto de cuál era el papel de Mossos y daba la impresión de lo que no era. Y, bueno, y en parte, pues a lo mejor también, bueno, dio una imagen que alimentó algo que creo que estamos pagando y que no se adecua con la realidad. Visto lo visto. Y he escuchado, lo he escuchado ayer en el juicio del Tribunal Supremo. Oiga, al comisario Trapero no es que haya que indultarle. Es que hay que ponerle un busto junto al monumento a la Constitución. Hay que nombrarle alto comisionado de la marca España. Este es el nuevo trapero, el trapero de ayer. El trapero que está procesado por rebelión en la Audiencia Nacional. ¿Cómo pudo el independentismo convertir a Trapero en un héroe nacional? Si resulta que es el hombre más fiel que ha habido nunca a la orden judicial de que el referéndum no se celebrara, el más crítico que ha habido nunca al proceso independentista, es el hombre que dos días antes de la proclamación de la República, cuando todavía Puigdemont estaba con la calavera de Artur Mas en la mano dudando entre ser o no ser, entre convocar elecciones o declarar la independencia, Trapero dos días antes ya estaba preparado para detener al molto honorable presidente de la Generalitat y ponerle a las sombras y la Fiscalía se lo pedía. El 27 de octubre yo llamo al fiscal superior de Cataluña y llamo al presidente del Tribunal Superior de Justicia y les comento por teléfono que el cuerpo está a disposición tanto de la Fiscalía como del órgano judicial porque habíamos tenido conocimiento de lo que había sucedido en el Parlamento. Desconocíamos, y lo digo personalmente, la trascendencia jurídica, qué era aquello y qué delitos puede haber, pero lo veíamos que era una cosa que aparentemente era de una cierta gravedad y nos poníamos a disposición del órgano judicial, especialmente por si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes. ¿Acciones como cuáles? La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba. El trapero constitucionalista, que se presenta a sí mismo como un leal cumplidor de la ley, muy contrariado porque el 1 de octubre discurrió como discurrió y muy indignado de que se le acuse a él de haber estafado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil fingiendo que iba a contribuir a que no se celebrara el referéndum cuando finalmente sí se celebró esta tesis, que es la del coronel López de los Cobos y del secretario de Estado José Antonio Nieto, que los Mossos de Escuadra fingieron que iban a contribuir a que no hubiera referéndum cuando en la práctica lo que hicieron fue dejar hacer a los promotores del referéndum. La otra, pero no es un testigo cualquiera, es verdad. Él está procesado y a la espera de juicio en la Audiencia Nacional. Se le juzgará por rebelión también a él. Es la acusación que él niega. Por tanto, es el tribunal el que tiene que medir qué crédito le da a cada una de las cosas que cuenta el comisario. Pero también es el tercer mando de los Mossos de Escuadra que relata que estando Puigdemont y Junqueras advertidos de que la violencia se podía producir, siguieron adelante con el plan para intentar poner al Estado contra las cuerdas. ¡Order! ¡Order! El presidente del Parlamento Británico ya es una figura muy popular en todas partes por su manera de pedir orden cantando. Desde anoche ya es oficial que el gobierno británico va a pedir a la Unión Europea aplazar el Brexit tres meses. Votó el Parlamento, aprobó solicitar la prórroga. Lo hizo, por cierto, con el gobierno de la señora May profundamente dividido en dos partes, los partidarios del aplazamiento y los partidarios de mantener la amenaza del Brexit duro por las bravas, no para consumarlo, pero sí para meter presión a quienes están todavía en contra de las condiciones pactadas por la primera ministra. Ahora le toca a la señora May, afónica perdida, y habiendo perdido la iniciativa, ahora le toca esperar a que los gobiernos de la Unión Europea le digan sí o no a la petición de aplazamiento. A los gobiernos europeos le van a decir aplazamiento, pero ¿para qué? Si están ustedes ahí que no se ponen de acuerdo ustedes, los partidos políticos británicos. El mejor resumen del estado de la cuestión es esta reflexión que le soltó ayer, más como desahogo que como pregunta, el veterano periodista John Snow a un ministro. Señor ministro, usted sabe mejor que yo que el Parlamento que una vez tuvo el compromiso de representar al país, está desgarrado por completo. Nadie en el país sabe qué está pasando, nadie ahí sabe qué está pasando, y usted no sabe nada de lo que está pasando, ni siquiera en el gobierno. El gobierno va a la deriva, el país va a la deriva, y somos el hazmerreír. Carlos Alsina, en Onda Cero.